Señores, los perfumes que tenemos un poquito abandonada la sección. Bueno, pues a ver, más que nada porque primero que llega un momento que uno va comprando, va comprando, va reseñando, pero llega un momento que tú reseñas más de los que salen al mercado y ya no sabes por dónde ir tirando. Pero bueno, hay todavía, hay minas donde meterse a excavar. Ahora, que uno de los que quiero empezar a probar, que podría estar muy bien, serían los perfumes de equivalenza. Me lo han dicho, me han dicho, Tony, ¿por qué no empiezas a reseñar y a comentar qué te parecen los perfumes de equivalenza? Digo, hombre, pues no está mal, no está mal. Bueno, de todas maneras, otra de las cositas nuevas que nos llega desde Mercadona. Bueno, ya sabéis que, si no me equivoco, la última o de las últimas que reseñé fue esa My Soul Soiré For Him de Mercadona. Que bueno, ha habido un suscriptor, un amigo del canal. Yo ya he fijado el comentario arriba del vídeo donde ha dejado las notas olfativas de My Soul Soiré For Him. Y bueno, la verdad es que está muy elaborada. No es un perfume, porque es perfume, no es uno de toalette o de parfum, no, no. Es parfum, es perfume. Vale 14 euros, 100 mililitros y está muy bien. Lo que pasa que eso es una colonia casi, es una fragancia para disfrutarla uno mismo. Porque no tuvo, no tuvo, no tuvo cumplidos. Yo se la di a oler a mi mujer, mi mujer no le gustaba. En fin, no ha tenido cumplidos. A mí, a bote pronto, me huele como a lata de betún, de zapatos, de betún negro, con canela. Básicamente, pero claro, es que a mí el olor del betún de los zapatos me gusta. Hay olores raros que te gustan, no sabes por qué. Hay gente que le gusta como huele la gasolina. Hay gente que, pues, eso, que le gusta como huele la lata de la crema de zapatos. Que dices, hombre, si esto huele como a petróleo o yo. Pues hay gente que a mí me gusta. El olor de la lata de la crema de zapatos me gusta. O sea, claro, ¿qué pasa? Que si ese olor lo mezclas con cosas dulces y con canela, pues hace un, no sé, un cúmulo de reacción. A mí me gustó, ¿eh? De hecho, es un perfume que cuando empiezas a disfrutarlo es cuando llevas un par o tres de horas después de haberte lo puesto. Porque entonces lo que queda, y ya te acompaña todo el día, es ese olorcito a canela que es muy agradable, muy dulzón, muy chulo. Y es lo que te queda, pero para todo el día, ¿eh? O sea, dura una burrada, un disparate. Bueno, pues esta semana os traigo otra de las novedades que es Maisol Glacier. Y esta, pues como bien define el fabricante o la página, la propia página web de Mercadona, ya, fijaos qué frasquito más molón, ¿eh? Con este tapón que parece un cubito de hielo, es que se lo han currado. Se lo han currado porque es verdad, o sea, si tenemos que mirar aquí en lo que nos comenta la página web de Mercadona, pues nos dice que es una fragancia, está dentro de la genealogía, de las fragancias frescas, silvestres, es una fragancia fresca, silvestre y aromática. Sus notas de salida podemos encontrar, pues por ejemplo, lavanda, acordes de mandarina, hasta aquí bien, jugo de limón, y luego hay una nota que me ha sorprendido que es pera helada. Hostia, ¿a qué huele la pera helada? ¿Cómo lo identificas eso? Que es complicado, ¿eh? Luego en el corazón podemos encontrar cedro, musgo y rápidamente nos vamos al fondo del perfume, de la fragancia, donde vamos a encontrar maderas ambaradas. Y es ese toque dulzón. O sea, a mí me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y de hecho, esta sí que se ha llevado cumplidos. Esta en el trabajo, a ver, hay gente que sabe que voy probando, que voy reseñando en el canal de YouTube, perfumes, fragancias, asequibles para todos los bolsillos. Y esta sí que me han dicho el lunes, cuando ya fui al trabajo con ella, ya me dijeron, ostras, Toni, esta que llevas hoy me gusta mucho, es muy buena. Y esto me lo dijeron dos personas, con lo cual, esto quiere decir algo. Y, en fin, yo, a ver, yo lo de la pera helada no lo noto, la verdad. No, yo el paladar para la pera no lo tengo. Pero sí que os puedo decir que la sensación es que es una colonia, ¿vale? Es una fragancia que cuando te la aplicas es muy fría. O sea, de hecho, en la página web pone fragancia que nos transporta a una cueva de hielo. Hombre, a ver, también yo creo que es exagerar un poco, ¿no? Pero lo del cubito de hielo aquí, de tapón, lo de este cubito de hielo, le viene un poco, le viene un poco al pelo. Nunca mejor dicho, que los calvos me perdonen, pero le viene un poco al pelo porque, o sea, el primer impacto, la primera sensación es muy frío, ¿vale? Es un poco como Cool Water de Davidoff. Que Cool Water de Davidoff es, en las primeras notas, o sea, cuando te la aplicas, la nota es muy fresca, muy fría, incluso fría. Y luego, pues bueno, se va volviendo herbal, tiene un toque herbal que te va acompañando durante una hora, hora y media, más o menos por ahí. Y luego ya va aflojando, va aflojando bastante. De hecho, yo me pongo bastante. Ya lo sabéis, y yo soy el primero que lo reconoce, que yo me baño en colonia. Y os puedo decir que las primeras 3 horas, 3 horas y media, tiene una proyección, una estela bastante buena, o sea, que es que hasta yo me lo noto, pero luego, luego se queda en la ropa y se queda todo el día. O sea, yo llego a casa a las 7, a las 8, a las 9 de la noche y hago así, y huele. O sea, incluso, fijaos que la semana pasada, más o menos serían las 12 y pico, que yo me la había puesto a las 6 y media de la mañana, y me dijo Javi, el cargador, me dijo, oye, ¿te has vuelto a echar de la colonia que traías esta mañana? Digo, no, ¿qué va? O sea, no me he vuelto a poner. Y dice, ostras, pues aún huele, ¿eh? Y huele bastante. Esto después de 6 horas, 6 horas y media, ¿eh? O sea, que tiene buen rendimiento esta My Soul Glacier, ¿vale? For him. Bueno, ya los que la probéis, me lo decís. Si alguno la ha probado, pues ya me lo dejáis en la caja de comentarios. Y bueno, y esto, pues, es que además, es verdad, fijaos que lo pone aquí en la, lo pone aquí en la caja. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Jugo de limón, lavanda y madera de cedro. Bueno, sí, pone notas de salida, jugo de limón, notas de corazón, lavanda y madera de cedro. Bueno, hay alguna nota más, ¿eh? Que en la página web ya nos lo dicen, pero que está muy bien, ¿vale? Bueno, ya me diréis si os gusta, si los que la probéis y tal. Creo que es una buena opción por esos 12 euros que creo que cuesta los 100 mililitros, ¿vale? Nos vemos, como siempre, aquí en la sección de la perfumería low cost para tiesunos en el canal de Tony Cordellá. Un saludo.